En la maestría desde hace años hemos ido incorporando cada vez más la metodología de los juegos de roles, de los juegos de simulación o del gaming, como se dice. Lo que hacemos es simular a través de un juego la interacción del vocero con los periodistas. El mensaje que vas a tener que brindar, cómo lo vas a dar, la cuestión técnica discursiva, de expresión corporal, cómo se pone en juego también eso que decís con el resto de las organizaciones que te están escuchando y observando, cómo vas a reaccionar. Los juegos de simulación están apuntados a planificar, generar estrategias, generar situaciones de consultoría, asesorar en una situación determinada a un jefe o una jefa en un lugar, en un trabajo determinado. En capacitaciones de este tipo lo que ocurre es que aparecen a veces diferencias sobre mensajes que pasan cúpulas directivas o gerentes o integrantes de una determinada empresa sobre una misma cuestión, por ejemplo, políticas de género, por ejemplo, cuidado del medio ambiente. A partir de eso se trabaja en alinear esos mensajes porque todos tienen que conocerlos, sobre todo en el mundo de hoy. Intentamos con los juegos y con los juegos de roles acercarnos a la realidad y que el aprendizaje no solamente salga o se origine en lo que ya sabemos, sino en las situaciones más inesperadas. Son muchísimas las herramientas que seguramente vas a conocer y que vas a incorporar en un mundo cada vez más relacionado con su entorno, donde cada palabra tiene su peso. Sonido de la palabra